Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes conocíamos los asuntos que el presidente Vivas llevará a la reunión con Mariano Rajoy. Además, el ejecutivo local anunciaba que reforzará la presencia policial en los lugares en que los menores puedan ocasionar problemas. Otros asuntos del día eran la autorización de fomento al ascensor del Chorrillo, la presentación de Pablo Guerra a la presidencia de la Confederación de Empresarios, el taller de la Fundación Premio Convivencia o la contratación del catering para los comedores escolares. Un día en que conversábamos con varios padres y madres del Colegio Lope de Vega sobre la detención de un trabajador del plan de empleo destinado en el centro. Indignación es la palabra que definía este lunes a la mayoría de los padres y madres de los alumnos del Colegio Lope de Vega después de conocerse este fin de semana la detención por parte de la Policía Nacional de un empleado de mantenimiento de dicho centro por presuntos abusos sexuales. El detenido de 55 años de edad y residente en pasaje recreo fue detenido este fin de semana después de ser denunciado por los padres de una niña de su barriada y matriculada también en el Lope de Vega como supuesto autor de abusos en forma de tocamientos en su garaje. Fue esta menor la que puso sobre la mesa el nombre de más niñas del centro educativo susceptibles de haber podido sufrir abusos por parte de este empleado de mantenimiento del plan de empleo destinado en el Lope de Vega. Algunas de estas familias confirmaron que en efecto este sujeto había desarrollado una conducta inapropiada con sus hijas. Mientras que la policía continúa investigando para determinar el alcance real de estos hechos y el número de víctimas que pudieran existir tanto dentro como fuera del colegio, muchos familiares de los alumnos mostraban este lunes su indignación por este suceso. Pues parece muy fuerte, ¿no? ¿Qué te voy a decir, hijo? Que tenía que estar más controlado esto, ¿no? No sé, es que no te puedo decir más nada. Que se queda una con miedo, no sabe lo que... Yo que sé, es que no sé qué decirte. No tengo ninguna noticia del tema. Hombre, yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado con quien meten a trabajar en colegio. Por lo menos mirar la psicología o algo de lo que le ha pasado. Pues no es normal que un tío así esté con los niños, sí, con... Ahí que pueda hacerle lo que quiera a los niños. Que dice que va alguna persona que quiere poner a violar o no sé qué es. No sé lo que he escuchado yo. Está escuchando nada más, ¿no? ¿Y qué opinan ustedes? Yo opino que estas personas son criminales. Hay que recogerlo, ¿sabes? Hay que cogerlo, no va de a los suertados. Si va de a los suertados va a poner más peor que estas cosas. Pero no estoy segura. Es que no lo conozco este nombre tampoco. Yo solo me he visto a mi hijo en el colegio y voy a la casa. No conozco nada. Muchas gracias. Hombre, lo veo muy mal. Lo veo injusto. Son niños. Pero que no estoy yo muy puesta en esto. Radio Televisión Ceuta ha tenido acceso a la denuncia presentada en comisaría contra este trabajador del plan de empleo destinado en el colegio Lope de Vega. Una denuncia en la que se pone de manifiesto que es una situación que pudiera haber sucedido a varias niñas. Tal y como se recoge en la misma cuando se afirma que posiblemente les había ocurrido lo mismo. En dicha denuncia, además, se apunta directamente al hombre que pinta en el colegio. Por último, este documento recoge que este hombre se encontraba en el baño de niñas cuando la menor aludida en la denuncia entraba a estas dependencias. Seguidamente, la denuncia describe de forma clara y cruda los graves tocamientos que presuntamente infrigía a la menor dentro del cuarto de baño. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha citado a los presidentes de Ceuta y Merilla para mantener una reunión monográfica próximamente con cada uno de ellos y abordar la situación de ambas ciudades de forma exclusiva en cada encuentro. Han quedado, quedaron en que era conveniente sobre todo tener estas reuniones por separado puesto que aunque algunos temas son comunes a las dos ciudades, sí que es cierto que cada una tiene una peculiaridad, una casuística. Estos son básicamente los asuntos sobre los que versará el encuentro entre Vivas y Rajoy. Bueno, la ciudad autónoma de Ceuta tiene muchísimos problemas a exponer en presidencia de gobierno. No los voy a exponer todos, evidentemente. Además, ustedes son conocedores perfectamente de cuáles son. Pero sin ánimo de ser exhaustivo, pues tenemos un problema efectivamente con los menas, tenemos un problema con la frontera, tenemos un problema de infraestructura, tenemos un problema con las comunicaciones en cuanto a comunicaciones marítimas. Es decir, son una serie de problemas que conocen ustedes. Este miércoles va a tener lugar una reunión entre los consejeros responsables de las áreas de gobernación y de menores, así como el superintendente de la policía local y la responsable del área de menores. El objetivo es reforzar la presencia policial en los lugares en los que estos puedan ocasionar algún tipo de problema. Tenemos que tomar algún tipo de decisiones para que tanto la ciudadanía deje deje de estar molesta por la presencia de estos grupos de menores que, repito, a veces hacen cosas que no deben hacer, a veces simplemente su presencia en grupos de 5, 6 o 7, hubo 10, pues puede incordiar efectivamente a la ciudadanía y dar una sensación de inseguridad. Eso es cierto. Y creemos que la única forma, primero, de evitar que los menores cometan esos actos, como que la ciudadanía se sienta más protegida, es con presencia policial. Esto va a venir acompañado de un estudio acerca de la casuística de los Mena. Si son fácilmente integrables en la sociedad, cuántos de ellos están acogidos en el centro de la esperanza, cuántos de ellos no, cuántos han cometido delito. En fin, la casuística real, una fotografía real de cuáles son los problemas de los menores extranjeros en la ciudad de Ceuta. Por último, ha recordado el esfuerzo presupuestario que la ciudad hace en materia de menores. La ciudad hace un esfuerzo importante. Ya sabemos que tenemos un déficit en cuanto a los menores de 4 millones de euros, es decir, el Estado aporta 2 millones y la realidad es que estos menores cuestan de los de 6 millones. No nos importa, no nos importa. Es decir, no es un tema económico. La Consejería de Fomento ya dispone de la autorización de la demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental, dependiendo del Ministerio de Fomento, para la próxima instalación de un ascensor panorámico en la playa del Chorrillo, una actuación con la que se mejorará la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Esta autorización es preceptiva para la ejecución de las obras, al incidir sobre la carretera nacional 352 y a la que sólo quedará la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre, que actualmente se encuentra en su fase final de tramitación y cuyo otorgamiento corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La construcción de este ascensor da respuesta al compromiso del Gobierno de la ciudad respecto a la eliminación de las barreras arquitectónicas. Las obras, de las que se hará cargo la empresa Traxa, mediante una encomienda de gestión, cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto de 225.884 euros. Para posibilitar la instalación del ascensor, se construirá una estructura de hormigón armado desde la que se levantarán cuatro pilares que dan forma a un cajón hueco en el que se colocará un ascensor panorámico. La estructura se cubrirá con losas de hormigón armados, las mismas que se utilizarán para crear una pasarela desde el paseo marítimo hasta el ascensor, que se encontrará sobre la misma arena de la playa. Por último, y con el objetivo de que el ascensor y la pasarela se integren con el entorno en la medida de lo posible, el cerramiento de la estructura se realizará en vidrio templado, al igual que la barandilla de protección de la pasarela. Pablo Guerra se encuentra muy animado en esta iniciativa, que ha decidido tomar por la respuesta en aval y recibida, que dobla el mismo exigido para optar a presentar candidatura. Sí, bueno, hemos estado un tiempo sondeando a los empresarios de Ceuta, tanto a los que están confederados como a los que no están, porque tampoco debemos olvidarnos de los que no están e intentar convencerlos para que noten que la confederación es una herramienta útil para el empresario. Y una vez que hemos sondeado un poco a los empresarios, hemos llegado a la conclusión de que debemos, por obligación, presentarnos a la ACF. Pues mira, necesitábamos 30 avales, tal como dice la confederación, y bueno, pues ya llegamos cerca de 60, y esto nos dice que vamos en buena línea. Hasta el viernes de la próxima semana se extiende el plazo de presentación de candidaturas y una vez validados los votos, el deseo de este candidato es que la convocatoria electoral se vea enriquecida con más participación. Pues ojalá, porque entiendo que al final presentarse más de una candidatura, dos o tres, pues enriquece también a la institución, sería positivo. La Fundación Premio Convivencia, dependiente de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, desarrolla el taller Trascender, Transmitir, Transformar, con el objetivo de derribar la barrera cultural del idioma para combatir la diferencia y la exclusión cultural y de género mediante la creación artística. Es un taller en el que vamos a hablar de la igualdad, de la igualdad de género, pero también hablamos de la igualdad a todos los niveles. Es un taller en el que nos reunimos mujeres de diferentes culturas y por eso tratamos el tema de la igualdad y reivindicamos nuestro papel en la sociedad como mujeres y como mujeres del mundo. Un taller impartido por la artista multidisciplinar Meripáis Domínguez, que ha trabajado con 18 participantes de las distintas culturas en la realización de varias actividades creativas, entre ellas la elaboración de bolsos con mensajes. Estos bolsos, por ejemplo, de este taller aquí de Ceuta, van a ir a las mujeres de Lugo y en Lugo volverán los bolsos aquí. La idea es que entre ellas, un taller de mujeres para mujeres, generen esta campaña como un marketing de guerrilla en el que poniéndoselo, haciendo uso de ellos en su día a día, pues estos mensajes puedan estar en el medio urbano. Colaboran también en esta iniciativa el Instituto Cervantes de Tetuán, el programa Educatisen y la Red Museística Provincial de Lugo, ciudad a la que se trasladarán los resultados de este trabajo. La primera parte se realiza en Tetuán, en Marruecos, ya se hizo, esta es la segunda parte, la tercera parte sería en la Red Museística Provincial de Lugo, con mujeres de allí, donde incorporaríamos también el gallego, y estos resultados los mandaríamos a Ceuta, porque todos los resultados de todos los talleres van a formar parte de una exposición. La exposición viajará también entre las tres instituciones y, bueno, pues podréis disfrutarla en Ceuta, espero que pronto. El 21 de marzo es la fecha límite de presentación de ofertas para la adjudicación del servicio de catering de comedores sociales en verano que se publica este lunes en el Boletín Oficial de la Ciudad. El presupuesto base de licitación es de 196.822,42 euros. Este servicio está destinado a alumnos en situación económica desfavorecida en colegios públicos desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre y se complementa con actividades para los menores dentro de los centros educativos. El pliego de condiciones técnicas de la licitación especifica que el servicio comprende la elaboración y entrega en siete centros educativos y reparto y distribución de los almuerzos y meriendas de lunes a viernes, exceptuando festivos. Los menús deberán ser elaborados por un nutricionista asegurando el equilibrio en aporte de nutrientes, la frecuencia y variación del consumo. El pasado verano se sirvieron 21.617 menús por un coste de 100.709 euros. El martes, el Voce publicaba las bases del programa de gratuidad de libros de texto, un día en que se celebraba el Día Europeo de la Logopedia y en que conversábamos con los integrantes de la Asociación con un Pie Fuera. Además, se celebraba en la sede del PP el Día Internacional de la Mujer y se entregaba el premio Doctora Soraya. Un día en que la juez decretaba prisión incondicional al acusado de la presunta comisión de un delito continuado de abuso sexual a menores de 16 años en el Lope de Vega. El director provincial del Ministerio de Educación pide prudencia tras el revuelo causado por la detención del trabajador del plan de empleo destinado en el Colegio Lope de Vega. Ser prudente, transmitir tranquilidad, confiar en la policía que está haciendo su trabajo y en la justicia que será la que realmente tenga que dictaminar lo que ha sucedido y el cual será el alcance. Y bueno, ahora mismo simplemente ponernos a disposición, por supuesto, de la policía, de la justicia y mostrar nuestro apoyo a toda la comunidad educativa de Lope de Vega y en particular a su equipo directivo, al claustro, a las familias y a los alumnos. Prudencia que trasladó a las familias de los alumnos del colegio. Sobre la petición de instalar cámaras que hicieron estos al director provincial, este afirma que ya se estudiarán las medidas que se puedan adoptar, pero con más calma y tranquilidad. Luego pues habrá un tiempo para poder reflexionar y ver qué medidas se pueden tomar para que estas cosas no vuelvan a suceder. Por último, Pendayán pide no criminalizar a los trabajadores del plan de empleo por el importante papel que desempeñan en los centros escolares. Esto no quita para que no descarte redefinir los perfiles en un futuro. Hay una gran parte del plan de empleo que, podríamos decirlo, que es docente, en el que apoya a maestros, en el que son los responsables de las aulas tempranas, las aulas de matinales, y también hay una parte del colectivo del plan de empleo que es para mantenimiento de centro. Yo creo que el control que se va a hacer actualmente se hace, quizá habrá que reflexionar si es necesario redistribuir o redefinir un poco los perfiles de las personas que tienen que trabajar en los coles, pero yo no soy partidario de ahora mismo porque alguien del plan de empleo presuntamente haya tenido algún tipo de falta, coger todo un colectivo y meterlo en el mismo saco. El programa de gratuidad de libros se estructura mediante tres sistemas, banco de libros, adquisición por el centro y cheque libro. Estos cheques serán de 95 euros en infantil y 130 en los dos primeros cursos de primaria. De tercero a sexto curso de primaria, los centros recibirán una cuantía destinada a que todo su alumnado matriculado cuente con los libros de texto necesarios, garantizando como mínimo los de Ciencias de la Naturaleza, Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés. Idéntico sistema para secundaria, con los libros de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés garantizados. Serán beneficiarios de este programa todos los alumnos matriculados en los centros públicos y privados concertados de Ceuta en segundo ciclo de educación infantil y en las etapas de primaria y secundaria obligatoria, salvo que expresamente renuncien a su participación. Con motivo del Día Europeo de la Logopedia, se ha instalado una mesa informativa en el hall del hospital para concienciar e informar sobre esta disciplina. Se celebra el día 6 de marzo, se celebra el Día Europeo de la Logopedia y entonces lo celebramos instalando una mesa aquí en las instalaciones del hospital universitario para centrarlo sobre todo este año en los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación bajo el lema Así me comunico yo. Entonces el objetivo de este día es para dar a conocer nuestra profesión, informar y aumentar la conciencia de nuestra labor. El 50% de los casos que atienden tienen que ver con la voz. En cualquier caso, los logopedas desarrollan una labor muy amplia y que afecta a ámbitos muy diversos. Está el ámbito sanitario, que nosotros tenemos una estrecha relación o vínculo que digamos con cada servicio del hospital, ya sea el servicio de neurología, para daño cerebral, para las disfagias, que pueden ser adquiridas o neurogénicas, es decir, por enfermedad neurodegenerativa. La disfagia es dificultad para tragar, para trabajar la masticación. Entonces también estamos relacionados con el servicio de pediatría para todas las dificultades del lenguaje que aparezcan, con la unidad de neonatos, para trabajar la succión, la alimentación en sí y también con el ámbito educativo, todos los trastornos que se presenten en la etapa infantil, en la etapa adolescente. Lo que sí es importante es la detección temprana y poder actuar de forma rápida y eficiente. Hay buenos resultados. Si se cogen a tiempo, por ejemplo, en cualquier patología, ya sea un daño cerebral, que afecte a la dificultad del lenguaje o a la masticación y deglución, si se coge a tiempo, hay buenos resultados. Y si se trabaja en equipo, porque no solo es el logopeda, es el logopeda, la familia y todos los profesionales que estén vinculados. La asociación con un pie fuera, CUPIF, ha llegado a Ceuta para formar a los voluntarios que deseen colaborar en su labor. Una labor que consiste en preparar para la vida y libertad a los reclusos de la cárcel. Se llama con un pie fuera porque para las personas que están privadas de libertad, para ellos significa mucho este nombre. Es decir, nosotros desarrollamos programas de intervención dentro, en colaboración siempre con la institución penitenciaria, gracias al visto bueno de ellos y la supervisión de ellos. Entonces, cuando nosotros entramos, ellos les llama la atención porque quieren esa preparación paulatina para la vida y libertad. ¿Cómo lo hacemos? Pues yendo allí, desarrollando programas que son oficiales de la institución penitenciaria y luego los permisos de salida. Cuando llegan dicen, bueno, quiero estar con los dos pies fuera. ¿Usted está de permiso? Bueno, estoy con un pie fuera. Desde esta asociación, quieren aumentar el nivel de seguridad ciudadana formando a los reclusos para que no vuelvan a caer en la vida delictiva. Afirman que el 95% de los reclusos que han participado en programas desarrollados por esta entidad no vuelven a delinquir. La ciudad tiene los delitos más grandes de toda España. El índice de delitos de delincuencia de toda España, lo que sucedía es que las demandas de seguridad insegura eran difusas. Se pedía seguridad, pero no se le estaba dando una respuesta. Pues yo creo que CUPIR puede ser la respuesta en el sentido de que se va a trabajar con los agresores, no solamente con las víctimas, que es necesario y ya están cubiertas, pero los agresores en ninguna parte se está trabajando con ellos, en ninguna parte, digo en Ceuta, vamos. Ejercer una labor de reinserción y de educación, como establece la Constitución en su artículo 25.2, de todas estas personas que necesitan apoyo, que necesitan ser valoradas, que necesitan ser escuchadas y que necesitan que los demás volvamos a confiar en ellos. Las personas que están en esta situación no quieren delinquir, simplemente su vida le ha llevado a eso. De entrada hay que evitar la culpabilidad, eso es lo que vamos a ir trabajando poco a poco. Me he invitado a hablar de la profesión, de cómo se ven los medios de comunicación, y esto es un poco lo que pretendemos plantear hoy en este foro. Es verdad que hay muchas cosas todavía que tienen que pasar hacia adelante, muchos caminos por recorrer, y que la realidad es una y son las cifras que se recogen en todos los estudios que hay actualmente. Y de eso se trata, de visibilizar a las mujeres en los medios de comunicación, de cómo las visibilizamos y también de quiénes son los responsables, que yo creo que en parte somos todos los que estamos aquí al frente, al menos en la mía, o esa es la responsabilidad que yo creo que tenemos. Lo que voy a aportar un poco es el papel del ama de casa, o sea, el trabajo ese que hacen muchas mujeres, que no es de cara al público, que está un poco oculto, está invisible, pero la importancia que tiene de cara a la sociedad y al mantenimiento del resto de los trabajos que se realizan fuera. Bueno, yo quiero exponer, o voy a exponer, me han pedido que exponga, cómo veo la política y la mujer en la política. Yo creo que la mujer ha ido avanzando y hemos ido ocupando puestos primero en educación y luego en puestos profesionales, y ahora tenemos un techo de cristal que tenemos que romper, que es la conciliación en la vida laboral y familiar, cosa de la que puedo hablar en primera persona. El cuarto premio Doctora Sorolla recayó en la vecina del príncipe, Aviva Abdelkader, una de las fundadoras de la asociación benéfica Al-Ámbar. Los padres de la doctora entregaron el premio a la galardonada que se mostró reivindicativa en su discurso. Creo que es el momento idóneo para reivindicar los derechos y dignidad de las mujeres, un reto inmenso al que desde nuestra asociación Al-Ámbar del príncipe dedicamos nuestro esfuerzo. Las sanitarias Anissa, Hayet, Mina y Fati también fueron distinguidas. Enfermeras que trabajaron con la doctora y que señalaron lo poco reconocida que está su labor. También fue reconocida la labor de Mohamed Kassen por su papel comprometido y su labor educativa con los más jóvenes, principalmente desde el plano deportivo. En todos los colegios que vamos, inculcamos al niño la educación primero, después el deporte, porque el deporte hace a la persona. Yo estoy muy contento hoy porque se han acordado de nosotros. El premio, organizado por la formación política MDIC, reconoce a las personas y entidades que con su labor proporcionan un beneficio a la sociedad. El miércoles conocíamos la fecha de la reunión entre Vivas y Rajoy. Será este próximo día 15. También el miércoles un grupo de madres se concentraba a las puertas del Colegio Lope de Vega. Nos hacíamos eco también de la polémica entre el Consejero de Educación y Cultura y Caballas a cuentas del árabe Ceutí. Otros asuntos del día eran el nuevo episodio judicial de la denuncia sobre las labores de Traxa, las demandas de comisiones obreras en materia de función pública, así como el encuentro multicultural en la biblioteca pública. Un día en que el Consejero de Educación y Cultura presentaba el programa de gratuidad de libros. El consejero de Educación y Cultura ha presentado el programa de gratuidad de libros de texto y que arrancará en el próximo curso escolar de forma gradual. Es un punto de partida para alcanzar una situación de gratuidad universal de todo el material escolar, de todo para todos los escolares. En este primer curso, 2018-19, el alcance no será absoluto, pero vamos encaminándonos y avanzándonos hacia ese objetivo. Con una apuesta de 1.400.000 euros se estructurará en tres sistemas, banco de libros, adquisición por el centro y cheque libro. Estos cheques serán de 95 euros en infantil y 130 en los dos primeros cursos de primaria. Este cheque libro se entregará a los alumnos ya matriculados en el mes de junio junto a los boletines de notas. Hablando con las librerías, ellos estiman que siempre y cuando las familias les entreguen ese encargo, ese cheque libro, antes del 15 de julio de este año, a final de agosto estaría todo el material en nuestra ciudad y se distribuiría en los centros para que los escolares lo tengan directamente en su colegio a principios de septiembre. En cuanto a los nuevos alumnos, se estudiará la posibilidad de hacer una reunión para hacerles llegar este cheque. De tercero a sexto de primaria, los centros recibirán una cuantía destinada a que su alumnado cuente con los libros de texto necesarios, garantizando como mínimo las troncales. Este es el mismo sistema que se utilizará para secundaria. Ahí estaría la libre competencia entre unos establecimientos y otros, que puedan ofrecer a las familias, aparte de esas cinco asignaturas, alguna más, porque el objetivo es cubrirlo todo, o incluso material escolar, que en un momento o dos pudieran retirar en el momento en que los familiares se entreguen el cheque libro en los establecimientos. Por último, desde la consejería afirman poder asumir el gasto derivado de los nuevos libros que pudiesen elegir los centros y que pasarían a formar parte una vez adquiridos del Banco de Libros. Alrededor de 50 madres se han concentrado a las puertas del Colegio López de Vega para exigir la dimisión de la directora del centro. Según las madres, la directora del colegio no ha cumplido con su responsabilidad para intentar evitar los presuntos abusos que han podido tener lugar en el centro. Pues nosotros lo que estamos viendo es que aquí hay una señora que es la directora de este colegio y es la que se tiene que dedicar a preocuparse por los niños y que haga mucho miramiento en los colegios, más en este colegio, porque del problema que ha pasado aquí esto no es normal, porque no ha sido un niño, ni dos, ni tres, han sido varios niños. En este sentido, ella se tiene que hacer responsable y que dé la cara y que si no tiene que decir lo que no tenga que decir que no lo diga en la cara. Pues mi niña tiene cuatro anitos de infantil y yo no le metí ni paranoia ni nada por el estilo. Solamente le pregunté porque yo este tema no me lo creía y he sido la primera en decir yo no me he denunciado una cosa que yo no he visto ni sé. Al preguntar, enseñé la foto a mi niña, lo primero que me dijo es que se pone en los baños mamá me da bracito y me da besito y me dice que me va a dar un regalito. Cuando le voy más preguntando a la niña, la niña ya me cambia el tema. Y claro, anteriormente la niña ya no se quería levantar para venir al colegio y ya ahora cuando surgió este tema es cuando ahora se ve que a la niña le ha pasado algo. Resulta que se dedicaba a meterse en los cuartos de baño a limpiarle el culo a los niños y eso no lo veo yo normal porque yo sé perfectamente que hay una tutora y hay un ayudante que está con ella y es la que tiene que ir con los niños a los servicios para que se dediquen a eso. Para eso están trabajando. Lo que no vemos normal es que estos niños van solos, no ven si están tardando en un cuarto de baño, si no están tardando y aquí nadie se esté dando cuenta. Por último, este grupo de madres afirma que continuarán presionando hasta que la responsable del colegio dé la cara o adopte alguna medida. Y si vemos que esta tía no es responsable como directora, pues que la echen y que metan a otro directo en condiciones que es una lengua que proviene de un fenómeno migratorio de inmigración hacia la ciudad. No sé, por poner una comparación, no sé si hace poco se celebraba el Año Nuevo Chino y decían los medios de comunicación que en el barrio de Usera, si no me equivoco, en Madrid, viven pues más de 100.000 chinos, ¿no? Que probablemente hablarán todos chino-mandarín y cada vez más contaminado, por así decirlo, con léxico castellano, ¿no? Entonces, ¿tendría sentido el que incluyésemos como lengua minoritaria el chino-mandarín madrileño? Caballas critica la exclusión del árabe ceutí entre las lenguas minoritarias a proteger. Mohamed Ali vincula la interculturalidad de Ceuta al respeto a la identidad local. Queremos poner de manifiesto la gravísima contradicción y también discriminación en la que incurre el gobierno de España. El árabe ceutí ha sido considerado ya en el año 2006 y protegido en el sentido que instaba a las instituciones europeas de cara a promover, reconocer y proteger las lenguas minoritarias y de golpe y porrazo el gobierno de España ha considerado esta lengua una lengua extranjera a todos los que la hablamos como extranjeros y nos ha dado totalmente la espalda. El grupo parlamentario mixto llevará al parlamento esta cuestión a instancias de compromiso y caballas al pleno de la asamblea. Algo que creemos que es fundamental para el futuro de esta ciudad como es la interculturalidad que va lanzada con el respeto a la diversidad cultural de esta ciudad ligada al respeto a la identidad de todos los que conformamos la sociedad ceutí y el árabe ceutí forma parte del patrimonio de todos los ceutíes. Por lo tanto a través del grupo parlamentario Compromís ya hemos cursado en el registro una serie de preguntas parlamentarias para que el gobierno de España revierta esta situación volvamos a la normalidad y el árabe ceutí sea considerado y protegido y así se traslade a las instituciones europeas. Mohamed Ali se ha sentido molesto de que no se reconozca parte de su identidad e insta al gobierno local a que cambie su posición y traslade estas quejas a las instancias europeas. Comisiones Obreras y UGT se han ratificado en la denuncia que presentaron en su día ante el juzgado contra el gobierno por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la encomienda a TRAXA de labores de limpieza que según los sindicatos pertenecen al ámbito de TRAXA. Había una clave irregularidad y que los trabajadores de TRAXA como demuestra la fotografía de manera indubitada estaban haciendo labores que tiene TRAXA contratadas encomienda además que no se podía haber hecho por parte de la ciudad autónoma ya que es un ayuntamiento como ha quedado visto por muchas sentencias judiciales y solamente en su día esta acción de comprar acciones de TRAXA la podían hacer las comunidades autónomas. En cambio no se ha ratificado en dicha denuncia el sindicato CESIF. Y yo he preguntado a los dos trabajadores que tengo de CESIF en el comité de empresa que es lo que está reivindicando y me dicen que no saben que no saben y digo bueno pues algo porque las condiciones laborales las tenéis las mismas no las han cambiado. El tema económico tampoco lo han tocado. Entonces la verdad es que no lo entiendo no lo entiendo el tema de este burullo y este follón que se ha armado conmigo con el tema de la famosa denuncia cuando sabéis todo que el trabajador o el delegado que puso la denuncia me ha pedido disculpas ha dicho que ha sido un error. Por su parte el que era consejero de Medio Ambiente cuando se realizó dicha encomienda Emilio Carreira ha defendido la labor del ejecutivo local. Esta es una denuncia política una denuncia que lo único que pretende es que la administración y justicia paralice la acción del gobierno ya que no lo consiguen en las urnas ni no lo consiguen a través de la acción política pues el gran Juan Luis Arrostegui ha pretendido enmerdar a la justicia en algo en lo que la justicia no tiene por qué intervenir. En todo caso yo voy a seguir defendiendo los intereses generales de la ciudad jamás me someteré a chantajes ni a presiones de nadie ni de comités de empresa ni de sindicatos ni de otros políticos ni de nadie. Tengo la conciencia tranquila he hecho las cosas bien ajustadas a derecho y en interés de la mejora de los servicios de la ciudad de Cepto. Los sindicatos quieren recuperar para los empleados públicos el 5% del sueldo arrebatado por el gobierno zapatero en época de crisis sin vincularlo a la aprobación de los presupuestos sino vía decreto idéntica fórmula que se aplicó en 2017. Donde hay más diferencias es en el tema salarial que el lunes se terminó la reunión no habiendo ni un principio de acuerdo sino todo lo contrario un poco la valoración que se hace desde comisiones es que de las propuestas que ya no aceptamos en el mes de septiembre del año pasado del 2017 pues se mantienen o se han vuelto un poquito para atrás en cuanto al tema salarial con lo cual comisiones no abandona la reivindicación de recuperar el 5% que nos arrebató el gobierno zapatero recordarlo otro aspecto que se persigue en la negociación es que la parte fija del aumento que se plantea por el gobierno sea la más elevada teniendo en cuenta que la pérdida global del poder adquisitivo en estos años ha sido del 14% llevamos muchos años aguantando y asumiendo la crisis y hemos perdido como todos sabéis en los números aunque hay otros sindicatos que dicen que es una pérdida superior nosotros hacemos el cálculo que la pérdida global que hemos tenido el conjunto de los trabajadores de la administración local es de un 14% respecto de pérdida económica la jubilación anticipada de los policías locales pendiente de un informe del ministerio de economía y del dictamen del consejo de estado para publicar el decreto se está retrasando más de lo deseable y ello provocará movilizaciones el 23 de marzo y los días 6 y 20 de abril ante delegaciones y subdelegaciones del gobierno el centro de estancia temporal de inmigrantes ha organizado el segundo encuentro intercultural con el fin de integrar a mujeres que participan en distintas entidades y asociaciones para fomentar el intercambio de experiencias ideas y costumbres de sus países de origen este año hemos hecho coincidir junto con el encuentro una exposición de fotos esta exposición de fotos lo que plasma a través del mensaje de la propia foto es el itinerario que hacen nuestras residentes las chicas desde que llegan a Arceti su paso por él y lo que es el futuro su idea de formación y demás viendo la foto se puede entender perfectamente cuál es el recorrido y eso lo ha hecho África de Mirada también han intervenido las asociaciones de Alzheimer de Cáncer Cruz Blanca ACEN Fundación Gerón y Hermanitos de Jesús durante el encuentro se han desarrollado distintas actividades prácticas con el fin de promover la integración social enseña cómo se pone los pañuelos en la cabeza el pañuelo en la espalda como portabebé las abuelas el año pasado pintaron uñas otras trajeron pasteles ya te digo que es algo espontáneo y cada uno aportará de sí lo que sabe lo que sabe hacer todo es espontáneo y se acepta todo lo que contribuya a la integración de las mujeres del CETI y la integración en la sociedad de Ceuta será bienvenido Vamos ahora con el jueves Día de la Mujer un jueves con muchos puntos de interés Entre las 12 y las 12 y cuarto la puerta de la asamblea ha acogido el paro de 15 minutos realizado por muchos ciudadanos de a pie y donde han participado además partidos políticos y sindicatos entre otras entidades Durante un cuarto de hora han visibilizado la desigualdad existente entre hombres y mujeres Hemos empezado a funcionar a las 7 de la mañana y ya estábamos lanzándonos mensajes de ánimo de fuerza de motivación y bueno esta ha sido esta es la primera actividad que tenemos pienso que sí que hemos tenido respuestas por parte además de la ciudad y bueno que el día continúa En esta concentración también han participado trabajadores del sector privado como esta ciudadana Y bueno pues nos deciden que de las empresas privadas también nos hemos sumado porque esto es una es algo que tenemos que sumarnos hombres y mujeres el fin de la desigualdad que ya va dando grima y ahora que está siendo todo mucho más visible pues aprovechar esto para es la primera vez que hacemos una iniciativa así La consejera de Economía Hacienda Administración Pública y Empleo también ha apoyado con su presencia este acto reivindicativo Pero no me he querido perder ni la concentración que va a haber hoy en el ayuntamiento que ha habido hoy en el ayuntamiento y si todo va bien la carrera popular que habrá el domingo para apoyar a la mujer en todas sus facetas tanto en la vida en el trabajo fuera de casa como dentro de casa y sobre todo para luchar contra esa lacra tan asquerosa que es la violencia contra la mujer El Centro Integral IQUAL que depende de Procesa ha programado una jornada de sensibilización bajo el lema Moverse por la Igualdad en el Polifuncional Mustafo Misián en el Príncipe La propuesta está incluida en el programa de actos del Consejo Sectorial de la Mujer con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Por ese motivo el módulo de Igualdad de Género de Formación Integral Básica del Centro Integral IQUAL ha llevado a cabo distintas actividades como la lectura de un manifiesto en el que 16 alumnos con camisetas elaboradas para la ocasión han explicado las razones para defender la igualdad entre hombres y mujeres Así nuestras razones para ser feministas son Porque con el feminismo podré mostrar mis sentimientos en público sin ser criticado Porque el feminismo me dio derecho a votar Porque con el feminismo podré dejar de escuchar frases como no llores como una niña o eres una niña Porque sería genial que las mujeres de futuras generaciones no necesitaran marchas ni protestas para exigir sus derechos más elementales Porque con el feminismo podré no sentirme obligado a ser el sostén económico de mi familia Porque la violación es provocada únicamente por los violadores no por las minifaldas por los escotes o por las formas de actuar de la mujer Porque en el feminismo podré trabajar de lo que realmente me guste sea astronauta mecánico maestro Además se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las últimas mujeres fallecidas de forma violenta y se ha expuesto en el centro la muestra denominada Mujeres Inventoras realizada por los alumnos del Polifuncional La responsable de la violencia contra la mujer de la delegación del gobierno María del Mar Feria ha apoyado con su presencia esta jornada especial en el Polifuncional del Príncipe Ha conversado con los alumnos y les ha recordado que la igualdad a día de hoy no existe Cuando hablamos de feminismo hablamos de igualdad y por lo tanto teníamos que estar hombres y mujeres en esta lucha continua porque lamentablemente no solo en nuestro país es a nivel internacional no hemos alcanzado todavía esa anhelada igualdad entre hombres y mujeres no tenemos las mismas oportunidades no llegamos a los puestos de responsabilidad igual que los hombres Además María del Mar Feria considera que se debería hablar de la igualdad entre hombres y mujeres todos los días del año y no solo el 8 de marzo Este año ha llegado cargado de reivindicación este año es el primer año que se hace una huelga es visibilizar el problema lo que es lamentable es que el problema lo visibilicemos solo en torno a las efemérides hablamos de igualdad el día 8 de marzo hablamos de violencia el 25 de noviembre habría que visibilizarlo todos los días porque todos los días se están dando muestras de desigualdad Las mujeres convocadas por la plataforma del 8M en la Plaza de los Reyes han expuesto su rechazo a las agresiones humillaciones marginaciones y exclusiones con una pancarta en la que se podía leer nos queremos vivas libres unidas y así han estado en esta concentración por una sociedad igualitaria denunciamos denunciamos la pasividad del gobierno en políticas de igualdad apoyamos activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales las brechas de género y las violencias machistas como forma de visibilidad la precariedad laboral y social hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y un 1,6 millones menos de mujeres ocupadas que hombres yo hago huelga como mujer como madre como hija como hermana trabajos no pagados asignados por género porque se ha demostrado que la capacidad hacia el talento no son cuestiones de género seamos menos excepciones y más referentes una sucesión de mujeres de todas las edades que pusieron colofón a proclamar de diversa índole todas ellas reivindicativas por todas las que estamos aquí y por la desigualdad a las otras muchas que le han impedido estar con nosotras y nosotros aquí la bandentía es nuestro apellido y la igualdad nuestro lema salvo en informática la presencia de mujeres universitarias supera la de hombres dentro de las carreras ofertadas por el campus universitario de ceuta con la universidad de granada en total 393 mujeres por 267 hombres la participación de la mujer en la universidad ceutí supera notablemente a la del hombre especialmente en carreras enfocadas a la educación y por encima de todas educación infantil también sucede con educación social y en menor medida con educación primaria y administración y dirección de empresas en la universidad a distancia del campus universitario hay registrados 687 estudiantes 354 varones y 333 mujeres solo en derecho criminología y las ingenierías hay mayor presencia masculina en el resto de las carreras ofertadas hay más mujeres que hombres a la hora de cursar másteres los datos son más parejos 15 hombres y 13 mujeres fundamentalmente tiene que ver con la ilustración y la revolución francesa el arranque no podemos olvidar la olimpia de goges que es la primera que formula una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana terminará por ello siendo ejecutada o el magnífico libro de Mary Gualcaston la inglesa que escribe vindicación de los derechos de la mujer la segunda ola reivindicativa tiene que ver con la primera guerra mundial con la lucha por el derecho al voto y a la identidad jurídica de la mujer mujeres que luchan por el derecho al voto el derecho a la identidad jurídica en definitiva a la igualdad formal para entendernos que van a cerrar toda una lucha a través de la señora Pancur se ven ayudadas mucho por la primera guerra mundial los hombres tienen que ir a la guerra las mujeres tienen que tomar los trabajos de los hombres después viene la reivindicación más profunda coincidiendo con la segunda guerra mundial y que llega hasta los años 60 y 70 esa segunda ola que es la que se desarrolla en los años 60 70 con mujeres como Simón de Beauvoir o como Betty Friedan que son grandes líderes del movimiento feminista que va a ir consiguiendo poco a poco esos objetivos lo que pasa que todos no se han alcanzado muchas veces las declaraciones son formales y acaba en una tercera ola a partir de los años 90 centrada en los derechos sexuales y laborales de la mujer que son los dos grandes derechos que siguen de manera siguen siendo en muchos sitios discriminatorios la decisión del tribunal administrativo central de recursos contractuales de dar de nuevo la razón al gobierno local en el contrato de patrocinio aéreo ha permitido el levantamiento de la suspensión cautelar por lo que puede continuar el proceso se paró justo en la adjudicación provisional entonces a expensas de que la empresa presentase el cumplimiento de ciertos requisitos como estar al corriente con la hacienda pública y la seguridad social y en esa parte continuaremos es decir una vez que se presente la documentación quedará la adjudicación definitiva y la firma del contrato el ejecutivo vuelve a recordar la importancia que tiene que Ceuta pueda contar con una línea regular de transporte aéreo nosotros creemos que el contrato de patrocinio viene muy bien para la ciudad el enlace aéreo es fundamental para la ciudad mejora la competitividad mejora la conectividad de nuestra ciudad para las empresas y para las personas que viajan y trabajan a un lado y otro del estrecho pero eso no es todo el helicóptero va a permitir además mejorar el transporte de los enfermos oncológicos a la península mientras se materializa el proyecto de la clínica de radioterapia y va a venir bien para esas personas que gracias al convenio que va a firmar élite con el ingesa bueno pues van a poder hacer los traslados para los enfermos oncológicos en helicóptero con lo cual va a mejorar la calidad mientras esa clínica de radioterapia se instala en nuestra ciudad como cada segundo jueves de marzo se ha celebrado el día mundial del riñón con un stand informativo de la asociación alzer en la plaza de los reyes con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre la enfermedad renal y la necesidad de prevenirla a través de la asociación siempre recomendamos que en cuanto se tenga conocimiento de la enfermedad que no duden en acudir a nosotros puesto que una de las funciones nuestras es asesorarlos y orientarlos un poquillo en la medida de lo posible el presidente de la ciudad el delegado del gobierno la consejera de presidencia y relaciones institucionales y la consejera de sanidad y servicios sociales entre otros han respaldado con su presencia la labor que desarrolla la asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón de Ceuta la incidencia de las enfermedades renales en las mujeres de Ceuta supera la media nacional para mejorar estos datos desde Alcer se hacen una serie de recomendaciones lo que más se tiene que cuidar es la alimentación y la vida cardiosaludable dependiendo de la vida digamos un poquito el estilo de vida que lleve me imagino que viene a raíz de ahí hay que controlar muy bien lo que es la tensión y la diabetes para así por ejemplo poder evitar la enfermedad renal además de hacer ejercicio físico y mantener un estilo de vida saludable y con las noticias más destacadas del viernes finalizamos nuestro recorrido a la semana el delegado del gobierno ha anunciado que ya existe el plan de viabilidad con carácter de anteproyecto de la remodelación integral de la frontera se quiere solucionar el cuello de botella existente ahora por ejemplo en el puente internacional de lo que se trata es de ampliar el mismo para igualar el número de carriles del puente con los que se pretende en el paso fronterizo remodelado se trata de un total de siete carriles seis de los cuales serían de uso para vehículos particulares y uno reservado para la fuerza de cuerpos de seguridad tendrían además el carácter de reversible el espacio disponible es limitado ya que por un lado está el polígono del Tarajal y por otro la playa y el mar esto ha obligado a acercar los edificios a la línea marítimo terrestre a usar el subsuelo y a hacer los edificios más altos para cubrir todas las necesidades además los carriles peatonales se ubicarán en la zona cercana al mar este anteproyecto luego se convertirá en proyecto de ejecución y luego en obra se ha pasado según el delegado de los planes a los planos el objetivo es comenzar la obra a inicios de 2019 esto no quita para que mientras tanto se vaya a invertir medio millón de euros para reparar las infraestructuras actuales de la frontera continúan por otro lado las negociaciones con marruecos para estudiar la posibilidad de abrir un nuevo paso al final de los polígonos cerca de la ITV se crearía una zona de espera en la zona marroquí del arroyo de las bombas de manera que a lo largo de toda la otra orilla que se sitúa frente a los polígonos del Tarajal se construiría una zona de espera de vehículos y aliviar así los problemas de colapso que sufrimos con frecuencia en la nacional 352 también en estas negociaciones con el vecino país se está abordando la posibilidad de introducir tarjetas denominadas de tráfico fronterizo menor para las personas que pasen por Tarajal 2 esto permitiría contar con un censo ya que serían tarjetas personalizadas una posibilidad que podría extenderse al cruce de vehículos con mercancía reseñar además que se ha terminado el refuerzo del espigón de Benzú poniéndose además doble vallado y se ha solicitado también al gobierno central un proyecto para ampliar y mejorar el espigón del Tarajal el titular del juzgado de instrucción número 5 ha sobreseguido la denuncia de los sindicatos sujeta y comisiones obreras contra Emilio Carreira por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos además le recomienda a los sindicatos que si quieren utilicen la vía del contencioso administrativo en el auto se induce que no se entiende que la actuación merezca ser calificada de conducta prevaricadora porque no vulnera la legislación esta es una denuncia política una denuncia que lo único que pretende es que la administración de justicia paralice la acción del gobierno ya que no lo consiguen en las urnas ni no lo consiguen a través de la acción política pues el gran Juan Luis Arrosti ha pretendido enmerdar a la justicia en algo en lo que la justicia no tiene por qué intervenir sobre el hecho de que los trabajadores de Traxa supuestamente realicen los mismos servicios que los de Trace y para ello que se haya aportado una serie de fotografías el instructor el instructor indica que las fotografías aportadas poco acreditan a este respecto toda vez que no están fechadas desconociendo saber el lugar donde se tomaron incluso dudando si fueron tomadas en esta ciudad o en cualquier otra el instructor manifiesta que los denunciantes podían haber escogido la vía del contencioso pero han acudido a la vía penal cuando esta debería ser la última ratio antes de resolver asuntos de un carácter eminentemente administrativo o político y sobre el apartado del presunto delito de malversación de caudales públicos se manifiesta que no habiendo apreciado conducta prevaricadora menos aún puede hablarse de malversación de fondos públicos El delegado ha informado de los espacios que ocuparán cada una de las entidades en el futuro en el hospital militar El incerso tiene previsto ubicar allí un centro de atención temprana otro de promoción de la autonomía personal y un centro de día Por su parte el INGESA ubicará allí de forma provisional el centro de salud del Tarajal mientras que dure la reforma del mismo Además se estudia también la posibilidad de que para el futuro albergue un cuarto centro de salud y una residencia para los médicos que lleguen desde fuera de la ciudad En cuanto a la ciudad autónoma aún tiene pendiente de concretar los servicios sociosanitarios a instalar Así las cosas Incerso ocupará 7.700 metros cuadrados INGESA 4.600 y la ciudad 2.300 La Junta Directiva del Colegio Farmacéutico de Ceuta que preside Mario de Miguel desde el pasado mes de febrero tras sustituir en el cargo a Antonio Ruiz y Aurelio Puya presenta novedades Se ha creado una nueva vocalía la vocalía de hospitales que no la teníamos ahora recientemente al frente de ella está Claudia García del hospital de INGESA y también se han incorporado dos jóvenes farmacéuticos Gabriela Redondo y Fernando Peguero El equipo de todas formas mantiene un poco la continuidad y las líneas marcadas por la anterior Junta y por el anterior presidente porque entendemos que las cosas se estaban haciendo razonablemente bien y nuestra intención es seguir o mejorar lo que seamos capaces Actualizar los estatutos mejorar el sistema telemático y mantener la línea de colaboración con la Consejería de Sanidad como en campañas informativas y de prevención caso del cáncer de colon En muchos lugares de España la única representación de la institución sanitaria es precisamente una oficina de farmacia con lo cual sí tiene un papel importante También es cierto que cada día el futuro de la profesión se ve más hacia una farmacia asistencial dedicada al paciente y dando servicios profesionales Esos por ahí van un poco los tiros en cuanto al futuro de la oficina de farmacia Uno de los principales retos del Colegio Farmacéutico es lograr la interoperabilidad que permitiría poder disponer de medicamentos a través de la tarjeta sanitaria de manera directa en toda España Aunque en el caso de Ceuta en principio habrán algunas restricciones Nuestros pacientes más habituales incluso los ceutíes cuando viajamos viajamos fundamentalmente a Andalucía Andalucía precisamente que fue la primera en tener receta electrónica va a ser probablemente la última en ser interoperable o de las últimas al menos con lo cual tendremos algún problema porque efectivamente seremos interoperables pero con nuestra comunidad más próxima que es Andalucía pues no vamos a poder tener esa interoperabilidad Mario de Miguel señala que Ceuta está igualmente abastecida desde el punto de vista farmacéutico que el resto de España si se llega a producir una escasez de medicamentos en nuestra ciudad esta vendrá dada por un desabastecimiento a nivel nacional y ya nos vamos no sin antes desearles que estén pasando un buen fin de semana gracias por estar ahí adiós Música Música Música